En un alejado pueblo de Antioquia, Colombia, había un joven cura, cumplidor de sus deberes y alejado de toda tentación. Un día de misa apareció en la iglesia una mujer casada, recién llegada que vivía en las afueras del pueblo. Al ver el cura quedó prendada de él y sin importar las consecuencias planeó conquistarlo a como fuera lugar. El curita prestaba sus servicios religiosos donde fuera requerido y al salir del pueblo llevó en un pequeño cofre los copones, las hostias y los ornamentos religiosos. Regresaba un día nuestro hombre de atender sus fieles con su cofrecito en el anca del caballo, cuando desde el balcón de su casa la tentadora mujer le hacía señas para que entrara a la casa que había dejado sin seguro. Él entró tímido y desconfiado, dejando su caballo con el cofre a la entrada de la casa. Y lo que ha de suceder sucedió, la bella mujer hizo caer a nuestro hombre con su lucuriosa insistencia. De pronto oyeron un ruido a la entrada de la casa, ella pensó que era su marido, pero el ruido era producido por un ladrón que se llevaba al cofre, dejado descuidadamente por el curita. La infiel mujer se apresuró a pedirle a nuestro hombre que saliera corriendo por el balcón. Él saltó presuroso por la ventana hacia un árbol, pero lo hizo con tanta fuerza que éste lo rebotó. Bajando de espaldas y en una afilada horqueta que tenía el árbol, nuestro amigo quedó descabezado de un solo golpe. Del cuerpo descabezado resurgió el ánima del cura, buscando detenidamente el caballo y el cofre con los elementos sagrados sin saber que habían sido hurtados. Se le aparece a los arrieros en los caminos, que lo ven llegar cubierto de un halo luminoso, que cuando está cerca desaparece. Sienten un frío helado que pasa por su lado, y al volver la vista atrás, aparece de nuevo el ánima del cura, siguiendo su camino. Cuentan que en las noches, su fantasmal figura se presenta en los pueblos aterrorizando la gente, que corre despavorida ante esta visión desconocida. Hace muchos años, en las escuelas se confundía la disciplina con el castigo, y los niños eran sometidos a tratos crueles, tanto psicológicos como físicos. El fantasma del curita, hacía su aparición para aterrorizar a los crueles maestros, los cuales caían desmayados por el susto. Y así, por siempre, paga nuestro curita por el mundo, buscando el cofre sagrado que perdió en una noche de debilidad. ¡Gracias!